Hola Femitubers, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy estamos en Edimburgo, estamos en Princess Garden, los jardines de Princess Strie, porque vengo a hablaros sobre el bloqueo creativo. ¿Por qué ocurre el bloqueo creativo y cómo podemos hacer para solucionarlo y salir de ahí? Bueno, pues ¿por qué se produce ese bloqueo creativo? Bien, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho lleva a la parte creativa, mientras que el hemisferio izquierdo lleva a la parte analista, analítica, lógica, por así decirlo. Pues bien, cuando nosotros estamos en pleno proceso creativo y lo que estamos es teniendo un montón de ideas y queremos llevarlas a la práctica, bien sea escribiendo un libro, por ejemplo, que es cuando más suele ocurrir este bloqueo, pues automáticamente, mientras estamos escribiendo, analizamos, tendemos a analizar lo que estamos escribiendo. Por lo tanto, la parte analítica del cerebro, es decir, el hemisferio izquierdo, se superpone al hemisferio derecho. De tal manera que, por más que nosotros queramos seguir con ese proceso creativo, no vamos a poder, estamos bloqueados. ¿Vale? Bien, y decimos, ¿cómo salimos de ahí? Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestro hemisferio derecho, la parte creativa, se superponga al izquierdo? Pues bien, tenemos varias opciones. Podemos dejar inmediatamente de escribir y leer, leer algo creativo, un libro. Podemos leer, perdón, una página o un capítulo, de manera que nuestra imaginación se vuelve proactiva y la creatividad vuelve. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la imaginación y eso forma parte de la creatividad. Si eso no funciona, que suele funcionar, en mi caso es lo que yo hago, podemos coger un papel en blanco y hacer una lluvia de ideas. De tal manera que todo lo que se nos ocurra, escribirlo, escribirlo y escribirlo. Y no pensar sobre lo que estamos escribiendo, simplemente soltar todo lo que tenemos en la cabeza. ¿De acuerdo? También, otra cosa, un mapa conceptual. Nos ayudaría mucho a hacer como un mapa de conceptos y establecer las ideas principales que queremos llevar a la práctica. Y luego, añadirle ideas secundarias. De tal manera que cuando vayas a enfrentarte a ese papel en blanco, todo surja perfectamente. Es decir, no necesitemos analizar lo que estamos haciendo. Porque lo más importante de un proceso creativo es no analizar. De tal manera que, cuando nosotros escribamos todo lo que tenemos que escribir, entonces, al final del todo, puede ser al final de un capítulo o al final de cuatro o cinco páginas que hayamos escrito al día, entonces, podremos analizar un poco lo que hemos hecho. Pero nunca en el proceso, nunca mientras lo estamos haciendo. ¿Vale? Y luego, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué he venido a grabar a este sitio? Bien. Si ninguna de estas opciones funciona, venir a un sitio a despejar la mente es lo que más suele funcionar. ¿Vale? Es decir, salir de casa, no pensar. Llévate, si quieres, un cuaderno en blanco o un cuaderno y ahí apuntas todas las cosas que se te van a ir ocurriendo o paisajes, personas que vayas viendo de tal manera que sin tú quererlo o sin proponértelo ya estás creando una historia, ¿vale? Que te va a servir luego para plasmarlo en el papel. Siempre, siempre, siempre todas las ideas son bienvenidas. A pesar de que nos dicen muchas veces las editoriales o demás que tenemos que escribir de una determinada manera. No. A ver, hay un público enorme en el mundo. Todos queremos leer historias nuevas, creativas, ingeniosas. Si una persona escribe igual que otra, nunca vamos a conseguir ese crecimiento personal. Nunca vamos a conseguir traspasar la línea literaria. Nunca vamos a conseguir innovar. ¿Y qué es lo que hace personal y famoso a un escritor? Que sea innovador, que sea llamativo, que se exponga, que cree nuevos mundos. Todo es posible. Así que, haced eso. Escribid, leed, venid a un sitio apartado. Bueno, apartado. Tened cuidado. Venid a un sitio donde podáis sentiros bien, lejos de ese bloqueo, lejos de estar encerrado entre cuatro paredes, porque eso también nos bloquea. Necesitamos respirar oxígeno para que nuestra mente se oxigene y tengamos más ideas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, básicamente quería poner esos puntos en clave porque sé que hay mucha gente que sufre de este bloqueo. A mí me pasa. ¿De acuerdo? Yo estoy terminando mi primera novela y he pasado por este bloqueo muchas veces y no sabía cómo salir de él. Así que, esto ha sido lo que me ha funcionado. Y espero que a vosotros también os sirva. ¿De acuerdo? También puede servir cuando estás haciendo un trabajo académico. ¿De acuerdo? Siempre, siempre despeja la mente. No analices hasta que hayas terminado porque entonces no vas a poder terminarlo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que más nos frustra. No terminar un buen trabajo o tener una buena idea y no poder ponerla en práctica. Así que, bueno, este ha sido el vídeo. Ha sido cortito. Siempre espero que no sea demasiado largo. Nos vamos a ver la semana que viene en un nuevo vídeo porque ya sabéis que voy subiendo todas las semanas un nuevo vídeo. Y para no perderos el que va a venir, darle al botoncito rojo que está por aquí abajo para suscribiros. Dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis o si tenéis alguna pregunta o algo que queráis compartir. Y podéis seguirme en mis redes sociales como en Instagram donde estoy muy activo últimamente. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!